Conoña Matilde, conoña San Carlos. Yo lo que tengo entendido es que le pertenece arreglarlo a la Municipalidad de San Carlos. Una vez, hablando con el Presidente de la Comunidad de Matilde, me había comentado que esto le pertenecía, habían hecho un acuerdo y arreglado a San Carlos. Ellos vienen a arreglarlo, no digo que no lo arreglen, pero falta mantenimiento, falta limpieza de las zanjas, porque las zanjas no tienen profundidad, hay bordes a los costados donde el agua no se escurre de los caminos, y corre por arriba, en parte queda estancada el agua, y bueno, vos después dejas de llover y el agua está arriba, y los vehículos, camiones, tractores, autos, pasan y ese agua está ahí arriba, y vos pisás, se hace un pocito y se sigue arrandando, se sigue arrandando, y no se soluciona, no se soluciona eso. Claro, hablamos de un tramo, ¿de cuánto? Sí, tenemos que hablar, yo te diría, casi de entre 3 y 4 mil metros, porque tenemos desde Cloacas hacia el sur, la parte más complicada es hasta la industria láctea, esta que está aquí en la punta, y de Cloacas hacia el norte, que es prácticamente todo el cuadrado que le corresponde a zanjas, que viene de, por las zanjas que vienen de los caminos que corren de oeste a este, las zanjas están todas limpias, y cuando llega a este camino no hay más zanjas, entonces, ¿qué hace el agua? Corre por arriba de los caminos porque rebalsa, entonces se pone intransitable, y la gente tiene que pasar. Claro, y convengamos que venimos de un febrero bastante complicado con las condiciones climáticas, es decir que este problema ustedes lo vienen teniendo prácticamente desde fines de enero constantemente, porque las zonas... Sí, ahora se agravó cada vez más, pero bueno, la falta de mantenimiento de los caminos, del zanjamiento, esto pasa en la parte de invierno, donde las malezas están secas, donde se pueden limpiar mejor las zanjas, pero no hemos tenido respuesta, el año pasado no hemos tenido respuesta, repasar los caminos los repasan, eso quiero que quede bien claro, pero no tenemos zanjamiento, no tenemos limpiezas de alcantarillas, que es lo fundamental, cuando llega el agua a una alcantarilla tiene que estar limpia, porque al estar tapada, ¿qué hace? El agua tiene que pasar por algún lado. ¿Usted, Oscar, hizo igual los reclamos tanto en la comuna de Matilde como en San Carlos Centro, en el municipio? Sí, yo una vez reclamé, me habían dicho el encargado de la comuna de la municipalidad, y me dijo que los caminos estaban arreglados, bueno, entonces le pedí que por favor que vaya él a recorrerlo. No le gustó, no me trató mal, pero tampoco le sobró buenas palabras, y bueno, a veces uno tiene que llegar a esto para que por ahí a lo mejor se dignen a hacer lo que hay que hacer, Claro, y esta es una zona bastante transitada, más allá de que está la industria. Acá este camino es completamente transitado, ahora desde que estamos nosotros acá, vos estás haciendo la nota y la filmación, no hay movimiento, ¿por qué? Porque se sabe que los caminos están feos, entonces no pasan. Claro, la gente ya tiene la información. Hay un lote de soja que ya está en los próximos días a ser levantado, hay unos lotes de maíz aquí en la zona que también los van a levantar, los camiones no pueden pasar con ese pozo, no pasan, cosechadoras tampoco pueden pasar, y es una zona muy productiva, no estamos hablando de una cañada, estamos hablando de zona productiva, donde la cosecha que se avecina de soja va a ser récord, y si seguimos con este problema, no le damos solución, agradezcamos que esto que pasó, este fenómeno que pasó, que espero que se haya cortado, fue en febrero, donde los días son largos, secas, porque si a vos te agarras esto a fines de marzo, y olvídate, olvídate de que esto se pase. No es de ahora, que esto viene, muchos años, muchos años que uno se cansa de reclamar, que limpien las alcantarillas, que hagan bien las zanjas y todo, caminos angostos donde es un problema, hay una parte que está cedida a las tierras para hacer el Sánchez, hace más de 10 años que se lo había hablado al vecino, que había dicho que sí, que solamente le corran el alambrado, pero bueno, a eso no hemos tenido respuesta. No he ido a hablar todavía con el presidente nuevo de la comuna de Matilde, que justamente estaba por hacerlo en estos días, bueno, pidió un poquito de tiempo, porque obviamente que entra nuevo y se encuentra con un montón de cosas que bueno, tiene que ir viendo, pero el reclamo se lo voy a hacer por la otra parte de un camino que está del lado de Matilde, que también está feo, pero bueno, primero quiero ir a hablar bien con él, incluso le he ofrecido una mano en ayudarlo en lo que puedo. Claro. Y aquí la gente de la zona, bueno, porque sabemos que también es una zona dentro de todo, bastante poblada, este sector... Sí, todavía tenemos gente viviendo en el campo. Claro. Todavía tenemos, no sé hasta cuándo, pero la gente se cansa, porque vos te imaginás que acá hay vecinos que tienen los chicos que van a la escuela, reniegan muchísimo, la industria esta láctea que está aquí reniegan a los muchachos para venir a trabajar, porque acá me parece que ya hace años que podrían tener un afirmado, que han hecho una parte y ahí quedó todo, vecinos que han hecho reclamos para ver si se podía hacer algo, pero no, no, no se escucha y no tenemos una solución para decir, bueno, pongamos un poco cada uno y hagamos algo. No, 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 prácticamente el campo está olvidado. Y lo vuelvo a reiterar, como lo dije en la radio, yo acá transito diariamente cuatro veces por día, que voy y vengo, y yo al intendente nunca lo vi recorriendo los campos, los caminos rurales, y al encargado casi nunca, lo he visto pero muy pocas veces. Y a ser oído sordo a lo que uno reclama. A lo mejor el intendente no lo sabe, que confía en sus encargados, pero eso que él tendría que salir a recorrer un poco la zona y ver cuáles son los problemas.